¿Qué tal, Erika? Enrique, muy buenas tardes. Efectivamente, hablamos con el esposo de Marlene sobre este alumbramiento y sobre el regreso a México de su madre, quien fuera su gran apoyo tras el asesinato de Marlene. A primera hora del día, con su madre y la activista Yuli Contreras, llegó Giovanni López a la corte en la que se presentaron las dos acusadas de la muerte de su esposa Marlene Ochoa y su bebé. Giovanni expresó sus sentimientos respecto al nacimiento del bebé de Desiree Figueroa. Pues se siente uno mal, ¿verdad? Porque realmente si ella lo tenía, ¿para qué buscaban otro? Esta audiencia fue breve para hacer revisión del caso de las dos acusadas de homicidio en primer grado, entre otros cargos. Y a solo días de que Marlene hubiera cumplido 20 años, su esposo dice sentir la tristeza no solo por ella, sino también por el regreso de su madre a México el próximo 2 de diciembre, tras vencerse su visa humanitaria. Fue la última corte a la que acompañó a su hijo, pero dejó un mensaje para la juez. Que quiero que le, o sea, yo como abuelita, yo pienso que también ella es abuelita, es mamá, que se haga justicia por mi baby Yadiel y por Marlene, por mi nuera Marlene. Autoridades no han dado a conocer el sexo del bebé de Desiree Figueroa ni dónde se encuentra, pero la activista Julie Contreras dijo que esperan que no se lo hayan dado al padre del niño. El novio de Desiree Figueroa, que entendemos es el papá del que atura, entendemos por testigos que él siempre estaba en esa casa, siempre con Desiree, siempre haciendo todo y fue uno de los primeros personas que la policía soltaron. La policía no ha identificado a esa persona ni se le ha presentado cargo alguno. Erick Enrique, nosotros nos comunicamos con el Departamento de Niños y Familias para saber dónde está el bebé de Desiree Figueroa, pero hasta ahora no hemos tenido respuesta. La próxima fecha en corte de ella y su madre Clarisa será el próximo 16 de diciembre. Este es mi reporte, soy Elija Granados, buenas tardes.